Pues, una vez más, pero esta vez te será de verdad Ahora que te pido, saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás Eres tú el que decía ahora, el rayo le te llegó a adorarme Ahora has que contar mil cosas, que seré la mala de la historia Háblame hablar de mí, háblame hablar de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, háblame hablar de mí, sigue los pasos y viene por aquí Di lo que quieras, háblame hablar de mí, que esto sepa que no estoy Háblame hablar de mí, de mí, de mí, de mí, de mí Háblame hablar de mí, 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 de mí Ya no te veo, de ti, de mí, de mí, con tu vida que eres en realidad De lo mejor que eres tan vecino, era el rayo le te llegó a adorarme Ahora has que contar mil cosas, que seré la mala de la historia Hablame hablar de mí, hablatame hablar de mí, de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, hábame a mí Sigue mis manos, siga por aquí Di lo que quieras, hábame a mí Que todo sería buscando a mí Vuelve mi puerta, una cuestión Esa es la que los que tomo tú Si antes de ver más, voy a hacer casa Si antes de ver más, voy a hacer casa Di lo que quieras